El gataclismo llega a ser en muchas ocasiones indispensable a la hora de derrotar a un villano en este universo, ya que al ser un poder que aparece en casi cada episodio, omitimos datos muy curiosos que surgieron más nosotros hicimos inconscientemente de la vista gorda, razón por la que se planeó este video para redactar todo lo que involucra con mera importancia sobre lo que engloba este peculiar poder destructivo. Muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y esto es Datos Importantes sobre el gataclismo o el caraclizam, empecemos. Empecemos con las debilidades, las cuales resultan ser pocas para la suerte de aquellos que portan en sus manos este poder y este lleva siendo el que el poder no se pueda apagar o desaparecer bajo ninguna circunstancia, esto lleva siendo una desventaja para aquellos que son distraídos u olvidadizo al ser propenso en cometer suicidio, no solo en esa clase de personas, el resultado vendría siendo el mismo pero de diferente manera, cuando el mismo poder puede ser usado en su contra mismo sucumbiendo ante el mismo efecto. Si las manos de un usuario del Miraculous del Gato están sujetas, entonces no puede usarlo con mera lógica. En el caso de que el Miraculous sea requerido al enfrentarse a un villano que puede ser sobreanalítico, contrarrestaría ese movimiento inmovilizándolo y uno de esos villanos como tal fue Silencer, más o menos cuando le quitó la voz a Cat Noir, todo con el fin de llevar el Miraculous a Hawk Moth sin saber si el Miraculous perecería junto con su destrucción. Los efectos del Gataclismo también parecen variar según el tamaño de un objeto, así como también debido a que los poderes del poseedor del Miraculous del Gato son más refinados y están bajo el control cuando se transforman. Esto nos lleva a pensar que el Miraculous carga una enorme energía oscura la cual de un modo u otro logra canalizarse llegando al punto de volver una pequeña esfera en el que el portador puede usarlo según sus intenciones. Muy bien damas y caballeros, profundizaremos y excavaremos un poco más tratando de hallar al menos un secreto que esconde este poder en base a las fortalezas que ésta posee intrínsecamente. La creación de este poder radica en que el usuario infunde en su mano surgiendo en esta energía oscura y destructiva. Todo lo que toque con su mano se verá severamente afectado negativamente. Si se trata de materiales sólidos se disuelven, corroen o rompen y se vuelven fácilmente frágiles dependiendo del material. En caso de la tecnología llega un punto en que sistemas o consolas funcionan mal o en el caso de robots o máquinas se destruyen por completo. Como se pudo verificar, Cat Noack y su gataclismo hace que los líquidos se evaporen. Lo más cercano a este efecto el cual se le puede atribuir fue cuando Festín explotó liberando algunas que otras burbujas al ser un sentimonstruo potenciado por un Akuma. Los seres vivos se petrifican y se desmoronarán en cenizas. Y más inclinado está esto cuando Cat Blanc no tuvo control en su gataclismo regido por sus exponenciales emociones que devastó al mundo entero. A lo que quiero llegar es, al ser un gataclismo evolucionado, se vuelve muy volátil y al mismo tiempo difícil de controlar, razón por la que el estallido emocional de Cat causó tal efecto, convirtiendo a las personas en polvo. Lo mismo pasa con los seres vivos como lo son los Akumas. Los sentimonstruos mecanizados parecen enloquecerse cuando sucumben a este poder, anteriormente mencionando que cuando dos poderes de dos Miraculous chocan relativamente entre sí, el efecto es muy aleatorio por muy poderoso que parezca, o sea, es un poco parecido a la teoría atómica, que cuando dos cargas son opuestas se atraen, pero homogéneas se alejan. No digo que se atraigan, pero sí causaron un resultado muy alocado como el poder averiarlo, lo que en sí es esencia entre dos poderes se fusionaron en algún momento formando esa respuesta en el comportamiento del sentimonstruo. El poseedor del Miraculous del gato y otros portadores de un Miraculous no serían destruidos, pero acabarían gravemente heridos. Esto se vio cuando Miraculer le dio una cucharada de su propia medicina a Cat terminando estar débil, ya que de no ser por el traje, Adrien tal vez sí acabaría petrificado, lo que nos lleva a pensar que el traje de Cat, al igual que el resto de portadores, puede enfrenar gran parte de los males de un poder de un Miraculous cuando es altamente dañino y no ofensivo su estratégico, como lo son el Miraculous de la abeja o del caballo. Y por cierto, esto no aplica con Akumas, y posiblemente va para villanos también al tener poderes relacionados a la destrucción. Este poder puede incluso destruir objetos indestructibles, como lo oyen, aunque esto no debería ser sorpresa para ustedes, porque el caso más revelador fue cuando Cat se vio obligado a destruir el Miraculous de la abeja, que fue bañada con la esencia del poder de un Akuma. Si un Miraculous es totalmente indestructible, entonces el material del que están hechos los Miraculous va más allá de la dureza de todos los elementos químicos y que el Gataclismo puede llegar a ser un poder que incluso podría destruir el Prodigius, aquella joya que apareció en el especial de Shangai y resultando ser muy peligrosa en portarlo. Está aterrador ese dato. Su poder se puede usar para la autodefensa. Un digno ejemplo son los momentos en que es atrapado por un Akuma como lo fue en el caso de Anansi, pero la única desventaja es que después de 5 minutos ya es presa fácil para su rival, siendo este un movimiento inútil si se trata de sobrevivir. Cuando un usuario del Miraculous del gato envejece, puede tener un mayor control de sus poderes, pues así como lo revelan. Pero esto no está fuera de la realidad en cómo últimamente se ha estado desarrollando la cuarta temporada. Si Ladybug puede hacer que su traje tenga notorias modificaciones, hacer que surja cosas raras a partir de su Lucky Charms y crear Magical Charms, entonces el poder de Kat Noak en base a la evolución de la madurez mental del usuario se moldeará al igual que el de Lucky Charms, adquiriendo nuevas formas de usarlo. En el sentido subjetivo, a mí se me ocurrirían unas ráfagas como las hace Kat Blank o unos discos de la misma energía, ¿quién sabe? No solamente Kat es el que porta este poder, sino también Plagg de forma intrínseca cuyo poder impregnado tiene sus datos que se revelarán a continuación. Como se muestra en Style Queen, cuando Plagg usa el gataclismo directamente, no pudo contenerlo y destruye todo en un área muy amplia, potencialmente en destruir ciudades y extinguiendo especies enteras. Se postulan muchas teorías de cómo es la composición biológica de un Kwami, o al menos lo más cercano a ello. Sabemos la razón por la que el poder de los Kwamis debe ser controlado. Al ser un ser nacido de un segundo concepto de la realidad, Plagg nunca se acostumbra a usar su poder responsablemente y controlado todavía, lo que su inestabilidad emocional lo vuelve en sí cuando ve un queso. Su poder no canaliza correctamente desencadenando continuos cataclismos a su alrededor. Y más aún, a pesar del tiempo que ha existido, todavía tiene un descontrol en su poder cuando lo usa, causando destrucciones históricas. Pero, no todo de destrucción catastrófica, Plagg sí tiene habilidad de controlar ligeramente este poder, con solo soplar causando una apertura en una superficie, el cual es el único dato que se sabe del poder latente en Plagg. En conclusión, el gataclismo es un poder que relativamente es fácil de deducir cuál es el secreto detrás de su uso, teniendo fortalezas cuyos datos hace destacar notoriamente este poder, asimismo con las debilidades tras entender que una fortaleza también puede convertirse en una debilidad, equilibrio dentro del mismo equilibrio que pertenece a ese poder al realizarse un video como este. Un saludo y un abrazo a aquellas personas que decidieron comentar mis últimos videos Ya sabes que si quieres un saludo como este, simplemente tienes que comentar. Nada más. Pues, bueno, eso fue todo de mi parte y si llegaste hasta esta parte del video, estaría muy agradecido que me apoyaras con un like y suscripción. Soy Pepe Deadman y nos veremos en un próximo video. Cuídense. 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 ¡Gracias!